este ejercicio es un poquitito más raro es muy similar a los anteriores pero el plano pi me dicen que está definido por dos rectas contenidas en ese plano dos rectas que no son paralelas porque sus vectores directores no son paralelas si fuesen dos rectas paralelas yo tendría mayores problemas acá puede surgir un problema que en rigor estas dos rectas no se encuentran en un mismo plano que sea lo que se dice rectas alabeadas sería un problema capcioso porque si no existe un plano que contenga las dos rectas estos datos están mal puede ocurrir yo debiera verificar eso pero la verdad que hoy no tengo ganas de verificar eso yo debería verificar que estas dos rectas se cortan en un punto se los dejo a ustedes voy a hacer otra cosa de paso voy a verificar que esto esté bien a ver a esta recta la llamo L1 a esta la llamo L2 este es el plano pi y yo voy a necesitar para esto un vector normal al plano ese vector normal me lo imagino así debe ser perpendicular al vector director de una recta llamémoslo D1 y al vector director de la otra D2 ¿cómo hago para obtener un vector perpendicular a otros dos? bueno ahí viene en nuestro auxilio el producto vectorial D1 por D2 me da un vector que es perpendicular a este y a este ¿si? así que ya voy a tener el vector normal que necesito después necesito un punto de plano se supone que si estas rectas pertenecen o están incluidas perdón en el plano sus puntos este P1 pertenece al plano y P2 este otro pertenece al plano ¿si? yo voy a hacer el cálculo de la distancia entre el punto P y el plano con P1 primero y después con P2 y si me da la misma si esta distancia D es la misma ya está quiere decir que estas dos rectas son coplanares ¿estamos? puesto que son perpendiculares a este normal y estas distancias son las mismas si tuvieras dudas podría buscar otro punto más y hacer un punto cualquiera de esta recta y hacer nuevamente la verificación es una forma un poquito rara pero no está mal pensarlo así ahora lo que voy a hacer es calcular la distancia D como la proyección proyección de P1 P sobre el vector normal valor absoluto y voy a calcular la distancia D como la proyección de P2 P sobre el normal si me dan iguales muy bien podría ser que justo este punto habría que ver si hay si es una buena forma de verificar se lo dejo a ustedes yo voy a hacer estos dos cálculos me tienen que dar lo mismo yo sé que esto da haganlo ustedes si no pueden buscar este punto P0 como intersección de L1 y L2 cambiándole el nombre al parámetro para no confundirse y hallando la intersección entre esto y esto eso se lo dejo a ustedes porque es tema de la práctica anterior bueno vamos a ver primero necesito el vector normal armo la matriz IJK o mejor dicho determinante el vector y vector 1 es 2-1,3 2-1,3 el D2 es 1,2-1 lo saco de acá hago este producto escalar me queda en I es 1-5 1-6 perdón en I en J menos 2 menos 3 es menos 5 con un menos adelante es más 5 y en K me queda 4 más 1 es 5 o sea que este vector es menos 5 5 5 ese es el vector normal perpendicular a D1 y a D2 si quiero sacarme la duda rápidamente hago el producto escalar entre esto y cada uno de estos dos vector menos 5 por 2 menos 10 menos 5 por 1 es menos 5 o sea menos 15 llevo a este 5 por 3 es 15 si sumo 15 a menos 15 me da 0 ¿qué estoy haciendo? verificando que esto sea perpendicular con esto con el producto escalar ahora voy a hacerlo con este otro menos 5 por 1 menos 5 5 por 2 es 10 menos 5 es 5 menos 1 por 5 es menos 5 si lo sumo al 5 ¿cómo me da 5? listo esto está bien es muy buena idea sobre la marcha ir verificando estas cosas donde me puedo equivocar ¿si? nosotros ya vimos como hacer producto vectorial busquenlo más atrás en los otros videos bueno ahora voy digo que la distancia D es el valor absoluto de la proyección ahora tenía ahí de la proyección de P1P sobre el normal o sea P1P por el normal dividido la norma del normal P1P es eso no lo tenía calculado ¿no? P1P es el punto P 2, 2, 1 menos el punto P sub 1 3, 2, 5 2 menos 3 menos 1 2 menos 2 0 1 menos 5 menos 4 o sea que acá tengo menos 1 0 menos 4 producto escalar por menos 5 5 5 sobre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado así en valor absoluto ¿qué me da acá? menos por menos más 5 menos 20 menos 15 sobre la raíz de 75 es el valor absoluto de 15 sobre la raíz de 75 si yo lo racionalizo me queda 15 raíz de 75 sobre 75 ¿sí? esto da 6 5 perdón 5 por 15 es 75 me queda raíz de 75 de raíz de 3 por raíz de 5 sobre 5 me queda esto se va con esto raíz de 3 esa es la distancia ¿sí? debiera dar eso vamos a hacer vamos a hacer el otro ahora valor absoluto de p sub 2p producto escalar por el n sobre la norma de p sub 2p p sub 2p de acá a acá este vector ¿qué es? p sub 2p es el 2 2, 2, 1 menos 1, 3, 2 1, 3, 2 2 menos 1 2 menos 3 1 1 menos 2 menos 1 dará 1, 1 menos 1 producto escalar por menos 5 5, 5 dividido la raíz de 75 ya está el cálculo de 7.000 esto es un valor absoluto ¿qué me queda? menos 5 más 5 menos 5 o sea menos 5 sobre la raíz de 75 hay algo que no a ver acá hay algún error en algún lado cometí un error o en esto o en esto ¿sí? o no existe ese plano pero sí que existe espero que voy a revisar a ver dónde cometí el error pueden hacer pausa yo voy a hacer una pausa ahora y después completar el video ya encontré el error el error está acá 2 menos 1 1 positivo 2 menos 3 menos 1 1 menos 2 menos 1 si yo pongo ese 1 negativo acá cuando hago menos 1 por menos 5 es menos 5 menos 1 por 5 es menos 5 menos 1 por 5 es menos 5 y acá me queda menos 15 como a mí me interesa el valor absoluto para la distancia D tengo lo mismo que tenía acá el valor absoluto es 15 sobre la raíz de 75 así que me queda raíz de 3 esto esto es 3 por 5 por la raíz de 3 por 25 sobre 75 pero si 75 lo divido por 3 y me queda 25 25 con 5 me queda 5 y este se me va a pagar sí raíz de 3 bueno hasta el próximo video adiós Gracias.